Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el No Man's Sky. Vamos a seguir donde lo dejamos en el vídeo anterior. Y empezamos desde aquí. Ya sabéis que dejamos aquí a Artemis. Bueno, lo que quedaba de él lo metimos en la Matrix. Pues nada, vamos a seguir. Creo que tenemos que ir ahora a hablar con Nada y Polo. Vamos a ver qué nos cuentan. Y seguiremos con las misiones. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a ver. Vale. Tenemos que seguir con Nudo. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está la nave por aquí. Nos montamos en la nave y seguimos Ahí estamos No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahí estamos muy bien ahora vamos con Nulo vamos con Nulo muy bien hacia donde está el observatorio hacia allí vale vamos para allá cogemos la nave hacia donde está ya me he perdido dónde está el observatorio estaba cinco minutos ahí está muy bien muy bien 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 tenemos que volver al otro planeta otra vez vamos a ver fuera del planeta exactamente pues nada vamos al otro planeta y vamos a ver lo que pasa con el carguero y vamos a ver lo que pasa con el carguero y vamos a ver lo que pasa con el carguero a ver si me salgo ya de bien vamos a verlo vamos a cargar que se está agotando que se está agotando ahí estamos Gracias. Gracias. Vamos a embarcarlo por aquí. Ahí estamos. Vamos. Uf. Creo que me voy a tener que instalar alguna mejora para el frío. Vamos a ver. No tengo plata, señores. Mal asunto. Tengo algo que me dé plata por aquí. Vamos a ver. Me parece que no. Pues nada. Nos bajamos. Vamos a buscar. Por aquí no está. Así empezamos bien, hombre. No está por aquí. Vamos a ver. Si damos con el sitio. Vale, perfecto. Aquí es este el contenedor. Vamos a buscar la puerta. Tiene que estar por algún lado. Aquí está. Tecnología reparada. Protección contra la radiación desminiado. ¡Ostras! Tecnología recargada. Atención contra la radiación desminiado. Ha pasado aquí. Uf. Creí que moría ya. Vamos a ver cómo vamos de sodio. ¡Uf! Cortillos también. Bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para allí. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Tengo que buscar otro por ahí. Volvemos a la nave. Y tenemos que buscar más. Un par de ellos más. Un par de ellos más. Vale. Si tuviera plata. Bueno. A ver si paso la tormenta de una maldita vez. Vamos a hacer un escaneo por aquí. Ahí hay uno. Perdón. Ahí estamos. Cargamos el manipulador. Aquí en la ventilla Voy a buscar la puerta Voy a buscar la puerta Va a ser justo el lado que no he mirado Vamos a ver cómo va a preparar la salida Necesitamos uno más Vamos a buscar a ver si hay uno cerca por aquí Me vuelvo a subir A ver si se va la maldita tormenta Me está tocando los cataplines ¿Dónde estaba? Ahí tenemos otro Trabajamos Al día no nos afecta ¿Dónde está? Aquí encargamos otra vez Por aquí no es Por aquí Ahí está Perfecto Aquí lo tenemos Vamos a desenterrarlo A ver por qué lado está Ahí está Ahí está Vamos a hacer salida buena Ahí lo tenemos Y nos vamos de aquí Ah sí Vale Perfecto ¿Rápido? Y nos vemos ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a terminar otra vez? ¿Me mandará otra vez al otro planeta? Ah, no, está aquí cerca, menos mal. Vamos a ver qué nos cuenta esto. Levantamos la verdad a Artemis. Estás en una Matrix, amigo. Vale, volvemos a la terminal y hablamos con Nudo, a ver qué nos cuenta. Vamos rápido. ¿Qué haré? ¿Qué haré subir? ¡Hombre! ¡Nada! Ahí estamos. ¡Hombre! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ir hasta Córdiva A ver si con un poco de suerte podemos Pillar una estación por allí Bueno, creo que voy a hablar con ellos antes Voy a hablar con nada a ver que me cuenta Vamos a ir hasta el otro lado Vale A ver que no nos cuenta nada Vamos a ir hasta el otro lado 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 Ya que estamos aquí voy a mirar si hay una mejora del motor de pulso Vamos a ir hasta el otro lado 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 Y desde allí miramos A ver No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué hay por aquí. Ninguna de enanites, pues nada. El resto no me interesa. A ver si hay plata. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos plata, perfecto. Ahora se me llega. Voy a meter aquí una tecnología. Tecnología instalada. Esto. Ahora tenemos algo más de resistencia al frío. Ahí la tenemos. Vamos a echarle una visual del otro lado. A ver qué tienen. No me interesa. Vamos a ver si tenemos un motor de pulso de clase S. Vamos a ver si tenemos suerte. Nada. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos un motor de pulso de clase S. Vamos a ver si tenemos un motor de pulso de clase S. Ostras Esta nave es guapa Creo que es como esta Vamos, la clase S tiene 38 y 12 Está bastante guapa esta nave Tampoco tiene alas, pero es así alargadilla Me gusta el morro que tiene Quizás en algún momento Pues nada, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vale Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí En el próximo vídeo seguiremos Con una misión Iremos hasta allí Hasta la ruina Y a ver Fuera de grabación seguramente me ponga En la granja A hacer cosillas En la granja de la base Que ya quiero empezar a hacer dinero Y empezar a... A lo mejor me pillo un carguero Y cosillas así Ya veremos Así que... Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en el próximo Un saludo